Bienvenidos a un nuevo video de MC Deportes SBE Bueno amigos y amigas pues la selección nacional se sigue preparando para encargar los últimos partidos de octagonal Donde estaremos enfrentando a Jamaica, Costa Rica y cerraremos con la selección de México Tenemos novedades pues muy pero muy importantes señoras y señores Así que quédense hasta el final del video para que no se pierdan los detalles Pero antes de iniciar con la información pues no olviden dejarme su like ya que me ayudan muchísimo Suscribirse que es totalmente gratis y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise siempre que subimos un nuevo video Y empezamos amigos y amigas y es que bueno la selección nacional pues sigue con sus entrenamientos Con los jugadores por el momento que militan en la liga local A la espera pues de esa nómina final que seguramente la tendremos en los próximos días Para definir también los jugadores que militan en el extranjero Que se estarían incorporando a esta lista definitiva Cuenta regresiva para la selección nacional Y recordemos también que todavía no se aclara el tema tan delicado De algunos jugadores que habrían pedido no ser convocados Según comentó el técnico Hugo Pérez pues hace unos días Esto debido a lo sucedido previo al juego ante Canadá Pero al parecer señores y señores pues poco a poco se va aclarando este tema Y pues ya podemos darnos también una idea de los jugadores que si estarían atendiendo el llamado Para encarar los últimos partidos de la eliminatoria mundialista Entre ellos amigos y amigas pues tenemos a Nelson Bonilla Y es que el director técnico de nuestra selección pues Hugo Pérez Brindó unas declaraciones donde confirmó que convocaría a Nelson Bonilla Para los últimos tres juegos de la octagonal final Bonilla quien jugó también la liga de campeones asiática Donde disputó solamente nueve minutos del encuentro debido a una lesión Pero se confirmó que la lesión pues de Bonilla no es de gravedad Y podrá atender el llamado de Hugo Pérez Se espera de que Bonilla llegue al país al cierre de esta semana Para poder estar a las órdenes del cuerpo técnico desde este lunes Ya que al parecer señoras y señores pues la selecta planea viajar el día martes a Jamaica Hugo Pérez pues brindó algunas declaraciones a medio digital también Diario El Salvador y externó lo siguiente Es muy difícil trabajar mucho con este equipo Porque los jugadores vendrán el 20 y 21 a la selección Pero el 22 tenemos que viajar a Jamaica No hay mucho tiempo para trabajar Por eso es que estos microciclos con los nacionales son importantes También comentó Estamos trabajando ahora en los aspectos tácticos Que necesitamos hacer con la pelota Hemos trabajado en diferentes tópicos en defensa y ofensiva Para mejorar lo que hemos hecho hasta ahorita Así que así es amigos y amigas Pues se ha planeado también que la selecta salga el próximo martes 22 de marzo Rumbo a Jamaica A dos días prácticamente antes del juego contra los Reggae Boys Y por los jugadores que van a viajar Una vez ya esté la convocatoria lista Se estarían pues concentrando un día antes de viajar Así que con esa información señores y señores Pues también quería comentarles que Alex el Cacho Larín Como lo habíamos traído en otro video Pues él brindó algunas declaraciones Donde expresó que no sabía si él Y otros jugadores atenderían el llamado de cara a la última fecha de eliminatoria Informarles pues que Alex Larín tuvo actividad el día de hoy Y disputó los 90 minutos del encuentro Donde el Comunicaciones quedó eliminado en la Liga de Campeones de CONCACAF En un tremendo partidazo contra el New York City Donde Comunicaciones pues ganó 4 por 2 Pero pese a la victoria el Global quedó 5 a 5 Y pues quedaron eliminados por goles de visita Y luego del partido pues muchos felicitaron al Cacho Larín Por la labor realizada Porque hay que decir que jugó un tremendo partidazo De hecho estuvo a punto de anotar un gol también Que pegó en el travesaño Un gran gran partido la verdad de Alex Larín No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo Y pues el director deportivo Diego Enríquez lo felicitó en Twitter Y pues decía Grande señor, bien jugado en ambos partidos A seguirle metiendo y nos vemos el lunes Y el Cacho pues mencionó, bueno comentó Nos vemos el lunes Así que todo pinta amigos y amigas A que Alexander Larín pues estaría atendiendo el llamado De la selección nacional Por otra parte pues también se le consultó Hugo Pérez nuevamente sobre el tema de Marvin Monterrosa Y enfatizó en que es una decisión técnica De parte del cuerpo técnico de la selección nacional Pero dijo que para ser honesto Aún no se habían definido los 23 jugadores Que estarán en la lista de cara a la última ventana FIFA Así que vamos a esperar amigos y amigas Esa convocatoria final Donde sabemos pues al final Quienes iban a estar y quienes no Ya que será me parece muy importante Cerrar la eliminatoria de la mejor manera posible También comentó que no van a regalar nada Y pues irán a buscar las victorias En estos últimos 3 partidos Y a jugar sin complejos Así que Modo select amigos y amigas Estaremos muy atentos De lo que suceda en las próximas horas Tendrán pues obviamente toda la información Aquí en el canal Déjenme todas sus opiniones En la cajita de comentarios Hasta aquí algunas de las novedades De nuestra selecta No olviden dejarme su like Suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Siempre que subimos un nuevo video Recuerden que el Salvador somos todos Un enorme abrazo de gol Muchas bendiciones Y nos vemos en un nuevo video De MC Deportes S.B.